Por muy legítimo que sea el gobierno, la sociedad puede y debe actuar en legítima autodefensa. El primero de mayo se ha convertido en un festivo más del calendario laboral, en otro día internacional de algo. Pero siguiendo el precepto de quien no conoce su historia está condenado a repetirla, nos parece importante recordar que el 1 de mayo es más que una fecha. Es el recuerdo de que la unión hace la fuerza, de que las convicciones mueven montañas, de que los trabajadores y trabajadoras llevamos siglos luchando por nuestro derecho a un trabajo digno. Y ni podemos ni debemos parar, porque siempre ha habido y siempre habrá gente dispuesta a acabar con todo. Le podrán llamar como quieran, ajustes o recortes, como quieran, porque las palabras dan para hacer múltiples juegos malabares, pero al final la gente sabe que están deteriorando su calidad de vida. Es la forma que tiene el hombre de transformar el mundo, la sociedad, además de ser un medio de vida. Es lo que yo necesito para vivir, de subsistencia, pura y dura. Una fuente de relaciones con los demás, enriquecimiento personal, formación, adquisición de experiencia, etc. Es una forma de realización y de subsistencia. Es el medio de vida de los trabajadores, es de lo que vivimos, por lo tanto es fundamental para seguir viviendo. Es un sinónimo de esfuerzo y ese esfuerzo sinónimo también de una forma o medio para uno ganarse la vida. Diversión. Lo primero es una necesidad para ganarte la vida y para mantenerte. Y luego también es una necesidad para ir formándote como persona y para ir relacionándote también con otras personas. Es una obligación que tenemos para poder sobrevivir. Detrás de las cifras se pretende que la gente se olvide de las personas. Pues nosotros les vamos a recordar de forma machacona que en España hay personas que están atravesando una situación durísima. Por millones, 2,5 millones de personas en España que no reciben prestación económica de ningún tipo. Tenemos que recuperar. Aquel primer eslogan que pusimos en marcha, en escena, cuando se inició la crisis. Las personas lo primero. El respeto que desejo a mí misma y que pido en los demás. Es el valor que nos damos a nosotros mismos. Cada uno fijamos donde tenemos nuestro límite de dignidad. Cuanto más nos valoramos, más importante es para nosotros defender nuestra dignidad. Es el respeto por uno mismo que es inseparable del respeto a los demás. Hace ya mucho tiempo que se acabó con la esclavitud, ya no hay látigos, por lo tanto el trabajo de ser digno, para que la persona se realice. Es llevar este trabajo de la manera más honrada posible. Es un respeto de la persona. Para nosotros es un valor, un valor en el propio trabajo. La ética con la que uno se mueve en la vida. Entiende que es la oportunidad, ahora, esta y no otra, en medio de las circunstancias que genera la crisis, para conseguir hacer avanzar estas políticas que ponen en cuestión las conquistas en este país de la democracia. Negociación y lucha, que es como se consigue. Reivindicar unas condiciones afectables. Pues lo que defendemos los sindicalistas, los derechos, en este caso, del trabajo. Normalmente los derechos son conquistas que cuesta muchísimo trabajo conseguir y que tenemos que defender a toda costa. Son los límites que nos tenemos que establecer para que unos hombres no avasallemos a otros. Es el camino recorrido hasta ahora. Esa dignidad del trabajador, pues se va corriendo a base de conseguir derechos que son los que ahora se pretenden dilapidar. Para mí es sinónimo de avance, de progreso y de que ese trabajo digno se consolide a cambio no solo de salarios, sino de garantías, de vacaciones, de poder compaginar una vida normal con el esfuerzo del trabajo. Es no perder lo que ha costado tanto conseguir para poder tener ese trabajo. Los derechos laborales creo que es los que de verdad marcan la dignidad con la que te vas a mover luego en tu empresa y los derechos personales también la dignidad con la que te vas a mover, con la que te vas a relacionar entre tu gente. Como decía Martín Luther King, todo trabajo que en el tercero de los derechos humanos es digno e importante y debe prenderse con es menos. Por muy legítimo que sea el gobierno, la sociedad puede y debe actuar en legítima autodefensa. Y hasta aquí el programa de esta semana. Feliz Día del Trabajo a todas y a todos.